Como mencionaba Lupita, el tema de apego al tratamiento efectivamente es un tema muy muy importante. El concepto como tal puede parecer pues un tanto sencillo, pensamos en cualquier tipo de condición en el cuerpo y bueno, hay un tratamiento que seguir, entonces suena bastante fácil. Realmente el apego al tratamiento va mucho más allá de seguir indicaciones. ¿Por qué? Porque incluye muchos factores que a veces no podemos considerar o nos cuesta trabajo debido a diferentes otras cuestiones que podemos estar viviendo y que pueden afectar a un adecuado apego al tratamiento. Entonces vamos a ir un poquito a algo más teórico. ¿Qué es el apego al tratamiento propiamente? Es un compromiso activo, voluntario y colaborativo. Activo pues bueno, claramente el paciente independientemente de la edad tiene que participar lo más que se pueda dentro de su tratamiento. Puede ser un chiquito de 5 años o un adulto. Eso no importa. ¿Por qué? Porque lo podemos involucrar de cualquier forma. Igual pues con niños más chiquitos, tal vez con bebitos, recién nacidos, pues bueno, claramente es un poquito más difícil, pero conforme va pasando el tiempo y en el desarrollo de los niños, vamos a poder irlos involucrando. La parte colaborativa y participativa es esencial. ¿Colaborativo qué quiere decir? Quiere decir que no solamente, sobre todo en edades más tempranas, no solamente es papel del niño, sino que interfieren muchos factores como instituciones, padres, instituciones me refiero desde escuelas, instituciones hablando del ámbito social, amigos, ámbito laboral. Es algo colaborativo y colaborativo claramente también por parte del mismo paciente. Voluntario. La parte de voluntario es lo que yo llamaría la parte más delicada. Vamos aquí a manejar dos cosas. ¿Para qué me estoy cuidando? Vamos a pensarnos a nosotros mismos. Si yo por alguna razón hay algo en el cuerpo que tengo que prestar mayor atención, ¿por qué lo voy a hacer? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto ustedes cuidan su cuerpo? ¿Y qué incluye cuidar su cuerpo? ¿Solamente es la parte física o qué más intervendrá? Entonces eso es algo que hay que ir pensando. Como les mencioné, el apego al tratamiento tiene muchos factores. Entonces vamos a ver muchas cuestiones. ¿De qué depende? De factores tan simples como puede ser el transporte, tal vez a veces no nos es tan fácil llegar a un centro o la alimentación, claro que es muy muy importante. Actividades sociales son sumamente importantes. Tal vez tenemos a un chiquito de 16 años y quiere irse de fiesta, pero pues de repente se le junta con el tratamiento y pues bueno, eventualmente puede ser un obstaculizador. Es algo que se tiene que ir mediando y trabajando. Los amigos, las tareas, puede ser tareas de los niños, tareas en casa, tareas de cualquier tipo, los deberes, vamos a hablar así, las terapias, la relación de pareja, el cuidado personal, qué tanto duerme, factores de entretenimiento. Hay algo aquí muy importante que vamos a ir abordando después, pero sobre todo si tenemos un familiar con fibrosis quística o si aquí también hay pacientes, qué tanto se toma el tiempo para distraerse y qué tanto se centra mi atención en el día en la fibrosis quística. Eso es muy importante, porque si todo gira alrededor de un solo tema, eventualmente el tema puede ser visto de forma negativa y eso eventualmente nos va a llevar a un descuido o a una falta de motivación y pues bueno, eso va a ir afectando al tratamiento considerablemente conforme va pasando el tiempo. Las consultas, cómo se llevan a cabo y factores como el trabajo. Algo que quisiera decir que pues bueno, hemos visto es que el tratamiento para la fibrosis quística puede llegar a ser muy complejo. Entonces, qué tan complejo es el tratamiento para cada uno de los pacientes también puede intervenir significativamente, desde factores como la alimentación, si tiene que llevar algún tipo de tratamiento psicológico, si tiene que llevar algún tipo de fisioterapia. Entonces, claro, la complejidad o incluso en la toma de medicamentos, todo esto, pues bueno, esta complejidad sí puede ir afectando en un apego al tratamiento. Entonces, para reflexionar, me gustaría que ustedes piensen en un día normal. No vamos a incluir los fines de semana porque esos son los días de descanso y diversión generalmente, pero vamos a pensar en un día normal entre semana y qué tanto tiempo involucran ustedes en dormir, en cuidar su alimentación, en actividades físicas, en actividades para ustedes mismos, porque no todo es trabajo, sino también ustedes tienen que cuidarse ustedes mismos, labores en casa o tiempo de convivencia con amigos, familia, pareja, pareja, qué tanto toma eso de tiempo. Y entonces, con todo esto vamos a pensar cuánto tiempo entonces nos queda para llevar a cabo el tratamiento o cuánto tiempo tenemos que, pues sí, que invertir en ello. Entonces, no solamente el paciente tiene que ponerse a pensar en eso, sino también los familiares, porque sobre todo en los niños, bueno, en las personas más chiquitas, en los bebés, en los niños adolescentes, el tratamiento involucra a gran parte de los familiares que lo rodean. Entonces, los familiares también se tienen que cuidar en este aspecto porque, pues se pueden descuidar a sí mismos y eso eventualmente va a interferir. Vamos a hablar de tres tipos de factores que pueden influir en el apego al tratamiento. Factores externos, como puede ser la economía del país, la situación política, cómo se encuentra la situación de fibrosis quística en México o en el resto del mundo. Factores personales, esos son muy importantes y son los que vamos a abordar un poquito, bueno, con mayor atención. Y las relaciones interpersonales, que este elemento también es sumamente importante porque tiene que ver con la parte colaborativa. El primer factor personal que me gustaría abordar es el factor físico. Podemos llegar a escuchar cosas como, si no me siento bien, ya para qué me cuido. Si ya estoy mal, ¿para qué voy a seguir invirtiendo tiempo? Esto es algo que podemos escuchar generalmente. El tratamiento de la fibrosis quística es a largo plazo. Es algo que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo y no precisamente se tiene que ver el día de mañana. No porque una persona hoy se sienta mal quiere decir que ya hoy tenga que dejar el tratamiento o mañana lo pueda dejar. Eso tiene que ser constante, como bien habíamos mencionado. O lo contrario, yo me siento muy bien. ¿Para qué me sigo cuidando si yo ya estoy bien? Bien. Entonces, estos elementos son los que hay que tener muy en cuenta. La constancia es esencial en la fibrosis quística, esencial. No porque me sienta bien o mal, es una razón o una justificación para descuidar mi tratamiento y la disciplina que se está llevando. Las creencias. Esto es algo que quiero abordar muchísimo. Los niños, vamos a hablar desde los chiquitos, los niños generalmente van a copiar lo que dicen los adultos. Vamos, lo encontramos. Si el adulto quiere helado de chocolate, el niño quería de limón, pero después cambió a chocolate. No solamente es con esas cosas, también con las creencias. Entonces, algo que me gustaría mucho pensar, ¿qué piensan como padres de familia sobre la fibrosis quística? Porque eso va a interferir y va a ser muy importante para lo que vaya aprendiendo el niño sobre fibrosis quística. Si se ve como algo sumamente negativo y que va a afectar irremediablemente, como algo muy, muy… pues que no tiene solución, una solución distinta a la que estamos acostumbrados a ver, entonces el niño lo va a ver así. Y va a ser un adolescente que lo va a ver así, y va a ser un adulto que lo va a ver así. Algo que quiero puntualizar. Se habla de un estilo de vida normal, pero no porque un estilo de vida sea puntualizado como normal, quiere decir que no va a haber vida. Eso es muy importante. ¿Por qué? Aquí lo que estamos buscando es, pues sí, la mayor calidad de vida y que haya vida. Y vida no es estar creyendo que ya se está determinado a una situación sumamente negativa de por vida. Entonces, lo que crean los papás, lo que crean los familiares, lo que crean los amigos, lo que crean las instituciones, va a interferir mucho sobre lo que crea el paciente, no solamente sobre su condición, sino sobre sí mismo. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué sé sobre fibrosis quística? ¿Qué significa para mí, en el caso de los pacientes, tener fibrosis quística? ¿Y qué significa para mí que mi familiar tenga fibrosis quística? Eso es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Y eso es algo de lo que más nos suele costar mucho trabajo. Claro, es un tema doloroso inicialmente, y bueno, hay muchos momentos que llegan a ser dolorosos, hay muchos momentos que llegan a ser más difíciles que otros, pero la forma en la que se ven estos momentos y el significado que cobra es de gran importancia. Yo lo pienso mucho así, nos vemos al espejo y lo que vemos generalmente conforma parte de nuestra identidad, porque es el cuerpo. El cuerpo es nuestro contacto con los demás, con el mundo externo, conmigo mismo. ¿Qué pienso yo sobre mi cuerpo? Si se está pensando que mi cuerpo me está atacando, que el cuerpo está enfermo, que el cuerpo no puede, entonces, ¿qué voy a pensar yo sobre mí mismo? Y eso también va desde los familiares. Y esto es algo que, pues bueno, sí se va trabajando poco a poco, como todo es un proceso. Y el estado emocional. Sí se ha encontrado, generalmente en chiquitos y adolescentes, estados un poquito con más tendencia a afectos depresivos, no hablarlo como algo diagnóstico, sino como un afecto, una tendencia, tendencia sí a la ansiedad, a esta preocupación constante, y claro, es justificable, una tendencia sí a la tristeza, estrés crónico, porque hay mucho, el estilo de vida actual es muy demandante. Entonces, es muy fácil pensar, tienes que darte tiempo a ti mismo y cuidarte, pero pues con este estilo de vida tan demandante sé que es difícil, el trabajo absorbe mucho tiempo, el transporte, los traslados, entonces sí hay mucho estrés crónico. Y algo que sí me gustaría puntualizar, sin salud mental no hay salud física. ¿Por qué? Lo solemos ver en muchos episodios clínicos comúnmente. En episodios vamos a hablar desde la depresión, por ejemplo, un rasgo muy común es que se empiezan a descuidar mucho físicamente, empieza a haber un desinterés hacia el mundo externo, hacia las cosas que me gustan, hacia mis familiares, hacia mis amigos, y eventualmente eso se va a llevar hacia uno mismo. Entonces, si una persona no está interesada en cuidarse a sí mismo, ¿qué va a pasar con el tratamiento? Entonces, el estado emocional es algo muy, muy importante y que sí hay que estar monitoreando constantemente, no solamente en el paciente, también en los familiares, porque es algo, pues, es algo sistémico. La familia es un sistema que se tiene que apoyar constantemente y lo que afecta a uno eventualmente va a ir afectando a los demás. Entonces, el estado emocional también de los familiares es sumamente importante. En factores personales, como les mencionaba, la complejidad del tratamiento, qué tan difícil me parece ese tratamiento, qué tanto entiendo sobre lo que tengo que hacer, sobre cómo lo tengo que hacer y qué tan seguido lo tengo que hacer. El estilo de vida, la capacidad para organizarse, de repente son varias cosas, entonces, pues, no sé, es un poquito difícil llevar a cada una, pero esto pues sí tiene que haber alguna estrategia para poder organizar todas las actividades. Y el nivel de la autonomía. El nivel de la autonomía es algo que se tiene que trabajar muchísimo. A veces nos dicen que nuestro familiar, pues, tiene un cuerpo que funciona de forma distinta. ¿Y qué pasa? Entonces, la respuesta inmediata es proteger y acobijar y de repente esta protección puede ser demasiado. Lo más importante aquí es confiar en la capacidad del paciente para cuidarse a sí mismo. Porque si el paciente, si el familiar no confía en su hijo, entonces el niño va a ser un adulto que no va a confiar en su capacidad para cuidarse o va a ser un niño que no confía en su capacidad para cuidarse. Entonces, el nivel de la autonomía es algo que hay que estar trabajando constantemente. La cuestión de las relaciones es algo muy importante también. A veces la fibrosis quística se suele mantener en secreto. Porque hay mucha dificultad para elaborar el tema. Sí, inicialmente hay mucha dificultad. Y a veces se considera que es algo que se tiene que ocultar. Pero como mencionamos, es un asunto colaborativo. Entonces, en medida de lo posible, hay que involucrar a los amigos, hay que involucrar a la familia, hay que involucrar a las escuelas, hay que involucrar al trabajo. A veces es sorprendente la forma en la que muchas personas ayudan y de repente no medimos esa capacidad o esa intención de los demás de apoyar cuando hay mucha intención de ayuda. Entonces, sí, la fibrosis quística no debe ser un secreto. Porque también eso permite la difusión de información y la difusión de información permite el interés y que también entonces cada vez haya más gente que se sume no solamente a apoyar, sino tal vez como con recursos, investigación, en muchas cosas. Entonces, es importante involucrar a los demás. Entonces, en esta cuestión de las relaciones sociales, me gustaría preguntarles, cuando tengo dudas sobre fibrosis quística, ¿sé con quién puedo acercarme para resolverlas? ¿He hablado con las escuelas sobre fibrosis quística? ¿Puedo hablar con mi familia y con mis amigos sobre fibrosis quística? ¿Y cuando he necesitado apoyo, con quien suelo acudir es con? Y eso, pues bueno, son preguntas que me gustaría que cada uno se pusieran a pensar. Bueno, los factores externos, como les mencionaba, pueden ser cuestiones de condiciones socioeconómicas del país que sí afecta y mucho. Accesibilidad a medicamentos. ¿Cómo va el tema de la fibrosis quística en México? ¿Qué se sabe? ¿Qué avance sabido? ¿Qué tenemos aquí? Accesibilidad a servicios médicos. Y las demandas sociales. Ahorita las jornadas laborales no solamente son de ocho horas, son cada vez más. Y no solamente es cumplir con la jornada laboral, también hay que cumplir con la cuestión social y hay que cumplir con las escuelas, y hay que cumplir con muchas cosas. Las demandas sociales pueden ser muy pesadas y son un factor muy importante. Como les mencionaba, hay que buscar la autonomía de los niños. El apego al tratamiento es un trabajo desde chiquitos y es un trabajo que se tiene que hacer con el paciente, pero no solamente se trata de ser cumplidos con el tratamiento, sino se trata de enseñarle que es un estilo de vida. Y para ello no lo tiene que ver como algo negativo, sino como parte de su estilo de vida. Y eso es fomentando también su autonomía. Entonces, delegar responsabilidades sencillas, eso es algo muy importante. A veces pensamos que los chiquitos no pueden hacer determinadas cosas y que los papás tenemos que hacer todo por ellos, pero los niños pueden hacer muchísimas cosas. Mientras más capaz se crea el niño de ser partícipe, no solamente en su cuidado, también dentro de la casa, en muchas actividades diarias de la familia, si se le hace partícipe, él mismo va a buscar colaborar para cuidarse a sí mismo. Y eso es lo que buscamos. Promover una actitud activa en su tratamiento. Enseñar hábitos de autocuidado, hábitos muy pequeños, no solamente desde la fibrosis quística, sino hábitos diarios de autocuidado, lavarse los dientes, con qué frecuencia, cuidar el aspecto personal, cosas muy pequeñas, pero que eventualmente tenemos que dejar que ellos lo hagan. Y tal vez un día lo pueden llegar a descuidar y a veces también hay que permitírselos, porque así van aprendiendo y así se van haciendo responsables de su propio cuidado. Confiar en sus capacidades, como les mencioné, y soy repetitiva en esto. Si no se confía en las capacidades del niño, a lo largo va a ser una persona que no va a confiar en sí misma. E integrarlo en las actividades del hogar. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes qué tanto ustedes permiten que su hijo participe en las actividades del hogar, en la de su tratamiento o su cuidado personal. ¿Qué les podemos recomendar? Evitar amenazas. Aquí lo que buscamos es que el tratamiento no sea visto como algo negativo. Las cosas que vemos como negativas y que tienen que ser constantes, eventualmente las queremos dejar de hacer porque las vemos como negativas. Entonces no tiene que ser algo que me genere displacer, que me genere molestia. Tiene que ser algo que sé que es parte de mi cuidado personal. Es como lavarse los dientes. Tiene que ser diario y pues no lo tengo que hacer con disgusto, porque si no va a haber consecuencias después. Entonces evitar amenazas. En lugar de decir, si no te cuidas, te va a ir mal, te vas a sentir mal, ¿qué genera estas reacciones? De repente, entonces empieza a ver el tratamiento como también el enemigo. El enemigo del que, si no estoy con ese tratamiento, es mi enemigo, porque si no lo tengo, entonces me voy a sentir mal. Y no, mejor resaltar las cosas buenas. Por ejemplo, si al niño le gusta salir a jugar con sus amigos, entonces se puede manejar como, si tú sigues al pie de la letra tu tratamiento, vas a poder sentirte más fuerte para jugar con tus amigos. Cambia muchísimo el discurso. Son, pues es cuestión nada más de cuidar cómo se está manejando el tratamiento. Y a esto me refiero con no verlo como, pues sí, la fibrosis quística como algo negativo, sino como algo que simplemente da lugar a un estilo de vida distinto a lo que conocemos. Realizar actividades físicas en familia. Como les mencionaba, los niños copian. Entonces, si en una familia es difícil que haya actividades físicas, pero le decimos que él necesita hacer actividad física, pues entonces va a decir, pero, ¿cómo? Si no estoy acostumbrado a ver eso. Entonces, por eso es desde chiquitos, los niños son esponjitas y todo lo absorben. Por ejemplo, si el niño tiene que cuidar su alimentación, pero en casa en general no se cuida la alimentación, entonces, pues son mensajes contradictorios. Aquí también, por eso el compromiso es colaborativo, porque todos tienen que también, aparte, pues es adoptar estilos de vida saludables, no es como adoptar algún estilo que vaya a ser nocivo para nuestra salud, sino cuidar la alimentación, cuidar la actividad física, cuidar mi salud mental, es algo que se tiene que ir copiando desde la familia. Y también las actividades físicas permiten que no todo se centre en la fibrosis quística y que haya mayor convivencia familiar. Y a mayor convivencia familiar va a haber mayor comunicación y mayor facilidad para entonces lograr un vínculo más fuerte y no solamente que todo se centre, pues, en el tratamiento. Entonces, como padres de familia, ¿cuido mi alimentación? ¿Qué hago para cuidar mi salud mental? ¿Cuando me enfermo, qué tan bien sigo las indicaciones de los médicos? ¿Qué tan importante es la actividad física en mi estilo de vida? ¿Tengo hábitos que sé que pueden ser nocivos para mi salud? Eso es muy importante reflexionarlo. Entonces, les repito, los niños copian todo y desafortunadamente, cuando llegan a la edad de la adolescencia, nos encontramos con que el niño ya no quiere lo que el papá quiere. Entonces, quiere todo lo contrario, pero cuando son adolescentes, el papá sigue queriendo que el niño se cuide, pero el niño, si de repente, por alguna razón, pensó que el tratamiento era algo negativo, entonces lo va a rechazar. En la adolescencia es una etapa sumamente complicada y muy conflictiva, entonces, mientras más temprano se vaya manejando la autonomía, va a ser más fácil que el adolescente lo vea como simplemente como les mencionaba, lavarse los dientes y no se tenga que estar correteando. Si la familia adopta hábitos saludables, es más fácil que el paciente aprenda a cuidarse. Delegar responsabilidades. Es común que de repente queremos adoptar la responsabilidad no solamente del paciente, sino todas las responsabilidades por haber a mi alrededor y esto no debe pasar, la responsabilidad no debe recaer sobre solo un miembro de la familia, sobre todo cuando hablamos de niños más chiquitos, no debe recaer todo sobre un miembro de la familia y tenemos que ser capaces de aprender que los demás también pueden ayudarnos. Entonces, hay que delegar. ¿Por qué? Si estábamos hablando del estrés crónico, entonces si tenemos muchas responsabilidades que nos abruman y pensamos que eso es un estilo de vida normal, va a haber consecuencias. El estrés crónico a largo plazo genera la ansiedad y la ansiedad también va acompañada de la depresión. Entonces, si algún familiar puede recaer en algún episodio clínico, ¿qué va a pasar entonces con todo lo demás que está a su alrededor? Ahora, tampoco esto es como tengan cuidado con la depresión o con el estrés, no, es algo normal y es algo que suele pasar, pero hay que estar atentos a ello, no es normal, no es normal, no es normal estar así todo el tiempo, pero puede llegar a pasar porque no estamos obligados a estar bien todo el tiempo y no estamos obligados a ser Superman o Superwoman y poder ser capaz de cumplir todas las responsabilidades, hay que delegar también. Como les mencionaba antes, la información sobre fibrosis quística debe ser transparente, no un secreto, hay cuestiones que de repente no queremos compartir, tampoco significa que seamos un libro abierto y vayamos por la vida gritándonos, pero sí, con las personas con las que tenemos confianza, con las personas que pensamos que nos pueden ayudar, sí hay que ser lo más transparentes posible y como les menciono, la difusión sobre la información es muy, muy importante, mientras más se sepa, más nos pueden ayudar, entonces esto es algo muy, muy importante. Entonces también les pregunto como padres de familia, ¿me siento cómodo al hablar de fibrosis quística con mi hijo e involucro a mi hijo en su tratamiento? Repito esta pregunta, ¿por qué? Si me siento cómodo al hablar con mi hijo de fibrosis quística, o más bien, si no me siento cómodo al hablar de eso, no lo voy a involucrar en su tratamiento y entonces no voy a delegar y pues es toda una cadena. Como les mencionaba, la adolescencia es una etapa sí complicada, sobre todo en la cuestión del tratamiento, donde hay un mayor descuido en el tratamiento, sí empieza a ser desde la adolescencia hasta en adultos. Con los niños es más fácil porque generalmente son los papás los que están ahí llevando a cabo prácticamente todo, las consultas y la constancia, las terapias, pero en la adolescencia de repente, si no se fomentó la autonomía en edades tempranas y de repente llega la adolescencia y se espera que ya sea capaz de hacer todo, pues va a ser muy difícil. Sí hay una mayor tendencia a que dejen el tratamiento, sí hay una mayor tendencia a que de repente haya descuidos, ¿por qué? Porque quieren empezar a salir, quieren empezar a probar cosas nuevas, quieren explorar también el área sexual, entonces todo eso va de la mano y va a ser más complicado eventualmente desde antes no se buscó una transparencia, puede ser complicado ir manejando estos temas. Una forma de lograr la autonomía en la adolescencia es dejar que ellos entren a sus consultas solos, van a notar cambios en sus cuerpos y en los cuerpos de los demás y los cambios en sus cuerpos es distinto a otros cuerpos, entonces hay que permitir que ellos pregunten solos y hay que darles la apertura, entonces tal vez están acostumbrados siempre a entrar con los papás a las consultas, preguntarles si desearían entrar ellos solos, hacerlos responsables, si tienen una duda que las escriban o que se las planteen y que para cuando tengan su consulta que resuelvan esas dudas, que no se queden con preguntas nunca, entonces sí hay que hacerlos responsables poco a poco también de sus citas. algo muy importante a veces es como si algún hijo o adolescente niño no cumple con sus deberes se le suele castigar, el tratamiento no debe ser un factor para castigo, nunca, porque entonces pasa lo que les mencionaba, se empieza a ver como algo negativo, si no cumplo con esto entonces voy a tener una consecuencia, entonces esto genera cosas negativas y entonces va a haber una aversión, nunca verlo como un castigo, tiene que ser un estilo de vida y el estilo de vida no tiene que ser una razón para castigar, entonces como les mencionaba cambiar el discurso, no hablarlo como si no haces esto no vas a poder, te vas a sentir mal o no vas a poder salir con tus amigos sino cambiarlo, si haces esto vas a tener beneficios para tu salud mental, emocional, física, social, entonces siempre manejarlo de esa forma y también de repente tendemos a caer en los castigos como una forma de asegurarnos que cumplan con su tratamiento porque claro genera angustia que no lo hagan, genera angustia pensar que se van a poner mal, entonces es una forma de ir confiando en su autonomía y ellos también se van a hacer responsables, hay que dejarlos caer a veces para que puedan ellos lograr esta autonomía. y como padres de familia ¿cuándo fue la última vez que ustedes realizaron una actividad en familia? Fuera de lo normal del transporte o de pues fuera de la vida cotidiana algo extra, algo más, algo que salga de la cotidianidad, ¿cuándo fue la última vez que eso pasó? los temas de conversación de la familia y con tu hijo son principalmente de fibrosis quística o llegan a hablar de otras cosas ustedes mismos de lo que les gusta, de lo que les pasó, eso también es algo muy importante, les mencionaba no centrar toda la vida familiar en la fibrosis quística y no olvides que cualquier actitud de los padres puede ser aprendido por los hijos, ¿qué piensas tú sobre la fibrosis quística? entonces me gustaría escucharlos un poquito más, ¿qué piensan ustedes sobre la fibrosis quística? Bueno, yo en realidad he aprendido mucho con mi hijo, realmente él vino a educarme, a ser más constante en muchas cosas, más disciplinada, el hecho de comer más sano, de ser constante en el ejercicio es muy importante para nosotros porque finalmente sí nos dimos cuenta que esos son unos factores importantísimos para que el niño esté muy estable, muy estable, el hecho de que el niño me vea a mí también realizar actividad física diariamente y en constancia, eso me parece a mí que nos ha ayudado mucho, muchísimo, porque él lo hace ya sin que se lo pida yo, para él es un hábito, así como comer es un hábito el que diario todos hagamos ejercicios, el comer sano, todos comemos exactamente lo mismo, verdura, proteína, leguminosas, todos, igual, constante, de primero tu familia se le hace medio extraño si no tiene esos mismos hábitos, pero luego curiosamente se unen a ti y eso es muy bueno porque es una vida muy saludable y nos da también a nosotros mucho gusto porque finalmente nos apoyan, nos apoyan mucho con este estilo de vida que hemos aprendido a responsabilizarnos y que nos ha ayudado muchísimo, yo lo que siempre digo, mi hijo nos vino a reeducarnos y a ser muy constantes, eso es lo que yo aprendí también. ¿Cuál es tu nombre? Orquídea. ¿Orquídea? Sí. A mí me gustaría preguntarte antes de eso tú ya tenías estos hábitos que tú mencionas. A mí me gustaba mucho cuidarme pero no era tan constante, desde que nació mi hijo ya casi tiene cuatro años la constancia ha sido ahora sí que definitiva y hemos visto aparte los cambios, físicamente estamos todos más sanos, más activos y vemos las situaciones de diferente forma, de forma positiva, entonces por eso es que yo siempre he dicho que mi hijo me vino a reeducar, que fue muy bueno que él llegara a nuestras vidas de esa forma porque lo vemos también de una forma muy positiva que nos ha ayudado a todos a cambiar nuestro estilo de vida. Es una forma muy bonita que también lo podemos ver como una situación que nos reeduca, me gustó mucho la palabra que utilizaste. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que acabamos de hablar, sobre lo que mencionó Tidia? En lo que decía de que la fibra esquística no es o no debería ser un secreto en las familias, hemos tenido como muchos casos y muchas experiencias a raíz, por ejemplo, de cuando empiezan a hacer una campaña o para conseguir algún equipo caro que necesitan los niños o algún medicamento muy caro o para trasplante pulmonar que también hemos tenido familias que han empezado con ese proyecto, digamos, y que vienen y nos dicen la reacción de la gente es espectacular. Realmente nunca nos imaginamos cómo la gente se volcaba, se vuelca en ayudar, en estar contigo, se interesan por informarse sobre lo que es fibra esquística, en las escuelas también, entonces sí pienso que a veces es un miedo que no tiene fundamento, pero pues un miedo normal en las familias, pero realmente sí puedes recibir muchísima ayuda de tu entorno si te animas a, digo, como tú dices, a lo mejor no abres como libro abierto, pero sí a informar qué es la enfermedad, qué requiere, por ejemplo, en la escuela tu niño porque necesita tomar medicamentos, porque a veces tiene que faltar, hay muchas cosas en las que necesitas la ayuda de otros en esto, no, hay también la fortaleza que te viene de otras personas, no sé, creo que es muy importante. Esto es muy importante, mencionando la parte de mantenerlo en secreto, pueden ser muchas las razones por las cuales los hagamos, uno, a veces nos puede ser muy difícil enfrentarnos a una situación así con un familiar al que amamos, entonces eso pues a veces hace que no queramos hablar al respecto. La situación del concepto, lo que entendemos como enfermedad o cualquier cosa que nos haga pensar en una enfermedad, generalmente es algo que se busca callar, ¿por qué? Porque como les mencionaba las demandas sociales son muy, muy pesadas, entonces nos dicen que tenemos que estar bien para responder a todo, al trabajo, a la escuela, a la familia, a los amigos, a todo, tenemos que estar bien, entonces de repente la cuestión de, pues como les mencionaba, cualquier cosa que nos haga pensar en la enfermedad, preferimos no hablarla si pasa con cualquier situación, entonces, pues bueno, esto sí es un gran obstáculo, y pues sí, bien mencionada Lupita, el apoyo y conforme mayor apertura vayamos teniendo va a ser muy, pues es más fácil encontrar mayores oportunidades y mayores recursos. Bueno, yo te quería compartir un poco cómo has sido con una hija casi adulto, casi de 18 años y no siempre es fácil, ¿no? O sea, a pesar de que hemos tratado siempre de que fibrosis esquística no define quiénes y quiénes somos como familia, pues al final es algo que hay momentos en donde se vuelve bien complicado tener una rutina, en donde se vuelve complicado el no caer, como lo veíamos en una plática anterior, en esa negación, en decir, no tengo nada, no necesito ningún tratamiento y no pienso hacer nada hoy, pero creo que a la larga esta parte de entender que la adherencia al tratamiento es pilar importantísimo en que ellos estén bien, no hoy, sino también mañana y también en unos meses y también en unos años, entonces ver a futuro y entender que el tratamiento a lo mejor hoy no veo como como este beneficio inmediato, ¿no? Pero sí hay un beneficio a futuro, entonces creo que es bien importante en fibrosis quística entender que aunque no lo veamos ahí está, ahí está la enfermedad presente y hay que apegarnos al tratamiento siempre. Hay días más difíciles que otros, muchísimo más, en muchos aspectos y no solamente lo es para el paciente y también es para quienes lo viven cerca, sí hay muchos días muy difíciles, pero hay otros que no y como les mencionaba, una vida distinta no quiere decir que no haya vida, y eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque entonces es a lo que tenemos que estar apostando. Algo que me gustaría señalar de repente también, ¿por qué solemos negar o por qué solemos caer las cosas? Porque también no nos gusta que se señale por alguna diferencia, a nadie le gusta, pero claro que la hay y afortunadamente la hay porque como bien mencioné, pues bueno, entonces hay una hay una reeducación y entonces bueno, eso también nos permite abrir mayores panoramas y mayores puntos de vista y mayores pues medios para investigación, para participación, para colaboración, que todo eso es muy importante para una adherencia al tratamiento. Bueno, pues por mi parte entonces sería muchas gracias por su atención. Aplausos